Bueno, ¿qué es mi manera? ¿Tiene el partido con Chile? ¿Cómo va a salir? Bien, la verdad que muy bien. Ayer tuvimos un gran entrenamiento. Por ahí, más que nada, ayer fue un poco físico para la parte mental. Hacían vueltos del viaje, con viaje largo, los chicos venían de Estados Unidos. Pero creo que fue muy, muy bueno. Y hoy 100% mental y de confianza al Capitán Rán. También creo que salió muy bien. Con suerte, creo que vayamos para hacer un buen partido. Estuvieron analizando a Chile, supongo, que poco tiene en casa. Sí, estoy como se analizando un poco el juego de ellos, el partido con Brasil. Pero creo que todo análisis de poner su cambio, los equipos cambian partida a partida. Es un poco de calidad, es un poco de calidad, es un poco de calidad, es un poco de calidad. Y es un poco de jugador, es un poco de jugador, es un poco de jugador, es un poco de jugador. Y es una de las cosas que estamos en duda del partido con Estados Unidos. Y es un poco de jugador de Capitán Rán, es un poco de jugador, es decir, a los chicos que debutan, Mario. No, la verdad que es una alegría inmensa poder ser el campeón de un seleccionado. Y nada, es lo que tratamos de transmitirles. Hoy los que tenemos un poco más de experiencia y años seleccionados es tranquilidad. Que no se vayan a disfrutar, porque uno no puede llegar a ser la presión, las ganas de demostrar. No te ponen en contra, sino que uno siempre trata de jugar como es para su club, que gracias a eso están acá. Uno tiene que ser más distinto, así que creo que están los chicos muy confiados y veníamos a hacer un lindo partido.